Música Bienvenidos a esta nueva edición de... Ah, y otra vez tengo que contarles algo Este es un programa de noticias científicas, ¿sí o no? ¿Qué falta en este ambiente? ¿Qué es lo que falta? Enchiladas, enchiladas, lo que te dije, entrevistas, no enchiladas Después hablamos Disculpen, nuevo personal de producción Bueno, la cosa es que de a pocos vamos a empezar a incluir entrevistas en el canal Vamos a seguir subiendo noticias científicas, pero a la vez entrevistas entre semanas No todos los días, pero vamos a ver cómo va esto Así que si quieren saber más y si es que les interesa este tipo de contenido Pues no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que estén al tanto Ahora sí La semana pasada Los escombros de un cohete chino cayeron al océano Índico Según los medios estatales chinos, con imágenes no confirmadas compartidas en las redes sociales De lo que muchos pensaron que podrían ser los restos que caen del espacio Según People's Daily China, un segmento central del cohete Long March 5B cayó a 72.47 grados al este Y a 2.65 grados de latitud norte De acuerdo a los informes, la mayoría de los escombros se hundieron en el océano Índico, cerca de las Maldivas El Comando Espacial Estados Unidos dijo en un comunicado que el cohete volvió a entrar en la atmósfera terrestre Sobre la península arábiga aproximadamente a las 10 y 15 pm EDT El administrador de la NASA, el senador Bill Nelson, emitió un comunicado diciendo Está claro que China no está cumpliendo con los estándares responsables con respecto a sus desechos espaciales Por su parte, el gobierno chino ha dicho que es mentira que el cohete no haya estado controlado Durante el descenso, las personas de Oriente Medio y España estaban seguras de haber visto el reingreso Tomando videos de pequeñas motas de luz volando por el cielo y compartiéndolas en las redes sociales Algunos dicen que lo vieron por Argentina, pero no Lo siento, cuando pasó por Argentina estaba muy alto Así que lo que vieron y grabaron no era eso, no era el cohete Era que los estaban fumigando Ah, ¿cómo van a creer esas cosas? Científicos buscan tratamientos contra el COVID-19 utilizando llamas Las llamas, cuyo nombre científico es Lama-Glama Son camélidos domesticados por los pueblos andinos nativos de Perú, Bolivia, Chile y Argentina Durante el auge del Imperio Incaico, eran utilizadas en alimentación, confección de telas y como transporte de carga Hoy, nuestras esperanzas están puestas en ellas y no por la calidad de su lana, sino por sus anticuerpos El sistema inmune de la Lama-Glama y los demás camélidos Se defiende contra las enfermedades produciendo un tipo de anticuerpo muy particular Su tamaño es casi de la mitad de los nuestros, por eso reciben el nombre de nanocuerpos Además, son estables y muy fáciles de manipular en laboratorio Por ello, desde que se descubrieron en 1980, han servido como tratamientos exitosos para varias enfermedades Los científicos piensan que el éxito de los nanocuerpos se debe a que por su tamaño encajan muy bien las proteínas de los patógenos Donde los anticuerpos normales no entran Por esa razón, cada vez son más los estudios que se enfocan en la investigación de estos animales y sus extraordinarias capacidades ¿Esa fue una noticia o una nota? ¿Por qué me pasa esto? Esto no es noticia, es una nota Un dinosaurio pico de pato ha sido descubierto en Japón Un equipo internacional de paleontólogos ha identificado un nuevo género y especie de adrosaurio o dinosaurio con pico de pato Yamatosaurus y Sanagi en una de las islas del sur de Japón El estudio del hallazgo se encuentra publicado en Scientific Reports y proporciona nueva información sobre la migración de los adrosaurios Los resultados sugieren que los herbívoros migraron de Asia a América del Norte y no a la inversa El fósil también ilustra un paso evolutivo a medida que las criaturas gigantes evolucionaron de caminar erguidas a caminar a cuatro patas Asimismo, el descubrimiento nos plantea nuevas preguntas sobre los dinosaurios de Japón Según los investigadores, estos son los primeros dinosaurios encontrados en Japón desde finales del periodo Cretácico Este hallazgo ayudará a entender cómo fue que emigraron estos animales entre dos continentes ¿Extraño gusano marino posee un sistema digestivo con una entrada y múltiples salidas? Los anélidos son un grupo de animales invertebrados que poseen típicamente un cuerpo largo, delgado y segmentado Es un filo muy amplio y comprende más de 16.000 especies descritas en numerosas familias Una de estas familias es la cilide, cuya anatomía y morfología han sido objetos de estudio desde el siglo XIX Normalmente, entre los miembros de estas familias existe variabilidad anatómica Pero una especie ahora llama particularmente la atención Se trata de la Ramicillis multicaudata Descubierta en el 2006 y descrita formalmente en el 2012 Desde entonces, los científicos la han evaluado con detalle Y los resultados nos generan más interrogantes sobre cómo vive su singular vida Vive simbióticamente en una esponja a 20 metros bajo la superficie en las aguas de la costa norte de Australia Es una de las dos únicas especies conocidas de anélidos con cuerpos ramificados Posee una sola cabeza y boca enterradas en el cuerpo de la esponja y cada ramificación termina en un ano El último estudio de este animal publicado en Journal of Morphology descubrió que este animal con todas sus ramificaciones es enorme y más complejo de lo que parecía Mientras crece, su cuerpo ramificado con ketas de aproximadamente un milímetro se va extendiendo por toda la esponja Además, se confirmó por primera vez que mientras se divide y ramifica, también lo hacen sus órganos Su tubo digestivo se divide y atraviesa las ramas nuevas y viejas Pese a que se han resuelto algunas dudas sobre este misterioso animal, aún quedan muchas preguntas por resolver Tarea para la casa Se lava la mano después, no sean cochinos Osiris-Rex dejó el asteroide Bennu y ya viene para la Tierra Luego de una primera parte exitosa, la sonda Osiris-Rex finalmente abandonó el asteroide Bennu y comenzó su vuelo de regreso a la Tierra La NASA espera que la cápsula de reentrada con su suelo de asteroide aterrice en un sitio de prueba en Utah el 24 de septiembre del 2023 La nave Osiris-Rex se lanzó al espacio en otoño del 2016 y a fines del 2018 llegó al asteroide Bennu Este cuerpo rocoso posee 500 metros y pertenece a la superficie de clase B Los datos recopilados deberían proporcionar información sobre los procesos que tuvieron lugar en el sistema solar temprano y el papel de los asteroides carbonosos en el origen de la vida en la Tierra Según Jerónimo Villanueva, científico planetario del Centro de Vuelo Espacial Godard de la NASA A quien tuvimos la oportunidad de entrevistar, la mayoría de las muestras recolectadas serán dejadas para que generaciones futuras las estudien Solo el 25% de ellas serán estudiadas a su arriba por la NASA y otros laboratorios Si bien todo esto es muy emocionante, la muestra de Osiris-Rex no será el primer material de asteroide prístino traído a la Tierra por una misión espacial La sonda japonesa Hayabusa trajo ya algunos granos del asteroide Itokawa en el 2010 Y su sucesor Hayabusa 2 tomó trozos de la roca del asteroide Ryugu Durante la transmisión en directo que la NASA realizó el acontecimiento Hicieron recordar a la audiencia que este año en unos meses se lanzarán dos misiones más a cuerpos pequeños La primera es una misión a un grupo de asteroides troyanos que se encuentran cerca de Júpiter Y la segunda será la primera misión que involucrará una prueba de defensa planetaria La cual intentará desviar de la órbita a un asteroide Esta prueba será importante para estar preparados para un futuro que a nadie le gustaría ver Un asteroide peligroso que sí tenga muchas posibilidades de impactar la Tierra ¿Qué otras sorpresas nos traerá este año en asuntos espaciales o no? Intervienen a 30 jóvenes y a un marciano en un pros... Oye, esto no es una noticia ¿Cómo hacer esto no es una noticia? ¿Sabes qué? Corta, corta, corta La Voyager 1 está detectando un zumbido de ondas de plasma en el vacío La mítica nave Voyager 1 nos sigue regalando fascinante información sobre el universo que nos rodea Ahora ha descubierto que el vacío del espacio interestelar no es tan vacío después de todo Un equipo de astrónomos de la Universidad de Cornell ha analizado los datos de la sonda que ha abandonado el sistema solar Los científicos han detectado un zumbido constante de las ondas de plasma en el medio interestelar El gas difuso entre las estrellas Como se recuerda, la sonda lanzada de 1977 se encuentra a casi 23 mil millones de kilómetros En el 2012 pasó oficialmente la heliopausa, el límite en el que la presión del viento solar ya no es suficiente para empujar el viento desde el espacio interestelar Los investigadores se refieren al zumbido como muy débil y monótono porque está en un ancho de banda de frecuencia estrecho, pero es persistente No está del todo claro cuál es la causa de esta actividad, podrían ser oscilaciones de plasma térmicamente excitadas o ruido cuasi térmico generado por los movimientos de electrones en el plasma Esto produciría un campo eléctrico local Lo que sea que lo esté causando, el descubrimiento tiene varias implicaciones Los científicos piensan que este zumbido se puede utilizar para mapear la densidad del plasma que está allí a medida que ambas sondas Voyager se adentran más en el espacio interestelar También se puede utilizar para comprender mejor la interacción entre el medio interestelar y el viento solar Sabemos que hay un aumento de la densidad de electrones justo al otro lado de la heliopausa Ambas sondas Voyager lo detectaron cuando viajaron Conocer la densidad del medio interestelar con mayor precisión puede ayudarnos a descubrir por qué La investigación fue publicada en Nature Astronomy Y bueno hasta aquí el resumen de noticias científicas de esta semana Ya saben que si desean más información sobre cada una de ellas estoy dejando los enlaces en la descripción Estos enlaces los van a llevar a la página Robotitus donde podrán encontrar las noticias detalladas y otras notas que no salieron por aquí Recuerden también que ya pueden descargarse la aplicación de noticias científicas Robotitus para que tengan estas noticias al alcance de su mano A continuación les dejo el calendario espacial Antes de irme me gustaría agradecer a los Patrons que hacen posible el sostenimiento de los canales robóticos Y de la página y de la aplicación y de todo lo demás Muchas gracias sin su ayuda todo este proyecto no sería posible Algunos de sus nombres van a salir aquí al final Mejor les doy paso a los Patrons porque tengo que arreglar algunos asuntos por ahí ¡Suscríbete al canal!